Me tomo enseño que vengo a vacilar Saludo a Marza Prisa que es de primer lugar Quizá me tomo en serio y que vengo a vacilar Saludo a Marza Prisa que es de primer lugar La gente muy contenta, se mire emocionada Y todo el mundo dice que viva los morados La gente muy contenta, la más emocionada Y todo el mundo dice que viva los morados Oye que le digo, voy para donde va Al equipo más bueno que este de Tibad Y la gente le digo, dime para donde va Me voy para los morados que son de Tibad Oye que le digo, y se lo digo a usted El equipo famoso, el equipo de San José Le digo que la gente que a mí me causa risa De pura emoción que viva esa prisa Uy, uy